El cine ecuatoriano vive un importante momento en su historia. Talento nunca nos ha faltado, pero el presupuesto siempre ha sido escaso. Hoy, gracias al apoyo del Consejo Nacional de Cine, varias producciones se han llevado a la práctica, ayudando a que empecemos a escribir una nueva historia. Si bien todavía no podemos hablar de una industria del cine ecuatoriano, ya no estamos en cero y varias producciones ya han sido reconocidas a nivel nacional e internacional. Hoy los invitamos a hacer un recorrido por nuestro cine. El cine ecuatoriano sigue cruzando fronteras. Películas nacionales que llegaron a Festival de Cannes. Y conozca a nuestros jóvenes cineastas que ponen el nombre de Ecuador en alto. Nuestro cine. Empezamos. El cine ecuatoriano transita por un camino interesante hacia el mercado internacional. El Festival de Cannes, un evento cinematográfico de talla mundial, ya extendió su alfombra roja para nuestros cineastas. Hace algunos años estuvimos representados por Sebastián Cordero y su película crónicas, que logró muy buenos comentarios de la crítica especializada. Este año, tres proyectos participaron en el mercado de Cannes y se abrieron una ventana muy interesante para el financiamiento internacional de sus películas. Los realizadores de estos proyectos nos cuentan sobre esta experiencia. Y nosotros somos un gobierno firme e independiente y con metas claras. Un Quito caótico regido por un dictador es el escenario donde se desarrolla la trama de Quito 2023. La ópera prima de Juan Fernando Moscoso y César y Surieta, jóvenes que han hecho del cine, su vida y pasión. Su arduo trabajo ha dado frutos. Quito 2023 pronto será estrenada y su mejor carta de presentación es haber estado presente en el mercado de películas del famoso Festival de Cannes en Francia. El mercado de películas es una sección adjunta al festival, donde diversos realizadores dan a conocer sus proyectos a posibles financiistas, compradores o distribuidores. Quito 2023 fue producida por Lorena Caicedo y estuvo entre las tres películas ecuatorianas seleccionadas para un screening, una exhibición, muestra especial para compradores, distribuidores y financiistas interesados en el film. Tuvimos muy buenas reuniones y se logró concretar la presencia de la película en distintos festivales, como el Festival de Trieste en Italia y el Festival de Torino, que estamos ahorita trabajando para mostrarla allá. Otra historia que fue exhibida en el mercado de películas de Cannes fue Feriado, de la cual se proyectó un fragmento de 15 minutos. Esta obra de Diego Araujo empezó como proyecto hace ocho años y se ambienta en 1999, semanas antes del feriado bancario en Ecuador. Es excelente que en este estado, digamos, en el que todavía no hemos terminado la película, tener la oportunidad de mostrarla en un contexto que es de industria, no es un contexto abierto al público. Feriado cuenta la historia de descubrimiento de sí mismo de Juan Pablo, un adolescente que está de vacaciones en una finca familiar, mientras el país sucumbe por la inestabilidad económica. Estamos muy contentos con los números, vinieron más de 20 personas. Hay que acordarse que es Cannes, que hay cientos de películas, además películas en competición, fuera de competición, hay una oferta enorme de películas. La presencia de estos proyectos ecuatorianos en Cannes fue iniciativa del Consejo Nacional de Cine, que por segundo año consecutivo llevó una muestra de nuestra cinematografía hasta este festival. No es solo la cuestión del prestigio, de haber tenido una película en Cannes o en Venecia o en Locarno o en Toronto. Es empezar a visibilizar el cine ecuatoriano en el mundo. Es claro, es una excelente iniciativa del Cine, porque a mí me parece súper importante el que el Ecuador, como país, tenga visibilidad en el resto del mundo. Solo sé que este lugar nunca tuvo sentido. Otro proyecto ecuatoriano que estuvo en Cannes fue el cortometraje ecuatoriano Cuando estalla la mañana, rodada en Barcelona, España, con la dirección del compatriota Pablo Arturo Suárez. A ver, Cannes es el festival más importante del mundo. Es realmente una experiencia increíble porque ves cómo funciona todo el sistema y la industria del cine. Entendí que no puedo ser como ellos, porque ellos no son lo que soy. En sus 12 minutos de duración, Cuando estalla la mañana, nos hace testigos de la huida y transformación de Bacán, un joven ecuatoriano que comete un delito. La proyección de la película en Cannes y que se pueda ver es muy importante ya que le da una visibilidad al trabajo que uno está haciendo. Y eso permite que básicamente te posiciones y te vayas introduciendo en el mundo del cine como un autor o como una nueva voz de un nuevo cine desde el Ecuador. Este año el stand de Ecuador en Cannes fue uno de los más llamativos por su infraestructura con tecnología de punta y la valiosa información proporcionada de cada uno de los proyectos. Es el evento cinematográfico más importante del año. Es estratégico estar ahí. Es estratégico no solo para promocionar las nuevas producciones, las nuevas voces, las óperas primas de los cineastas ecuatorianos. Como afirma Serrano, la presencia de Ecuador en Cannes, además de promocionar proyectos cinematográficos, busca otros objetivos. Promocionar el país, el país como una posible locación de producciones internacionales de gran nivel. Eso es lo que se ha buscado. El apoyo que los cineastas ecuatorianos reciben ha hecho posible que estas, entre otras películas y cortometrajes, formen parte del festival de cine más importante del mundo y tengan la atención de un potencial mercado donde las obras ecuatorianas puedan mostrar el talento de nuestros artistas. Siempre piensas en ti, tío. Yo no quiero hacer esto, yo tengo miedo de lo otro. Si te bajas estás solo. El mismo día. En 1910 se abrió la primera sala de cine en el país. Desde allí hemos sido testigos del crecimiento de la cinematografía a nivel internacional y disfrutado de las mejores películas. Hasta hace poco el cine ecuatoriano era solo un anhelo, pero poco a poco se está convirtiendo en una realidad, gracias al talento de directores, productores y realizadores ecuatorianos y al apoyo económico del Consejo Nacional de Cine. ¿A usted le gusta el cine? ¿Qué piensa de la producción nacional? ¿Qué películas ecuatorianas recuerda? ¿Cuál es su favorita? ¿Sabe desde cuándo se hace cine en el país? Tendemos a creer lo que hablábamos hace un momento, tendemos a creer que el cine ecuatoriano empezó con la tigra o con ratas, ratones y rateros, que fueron cosas fundamentales en el cine ecuatoriano, pero no fue ahí que inició la actividad cinematográfica en Ecuador. Aquí ha habido mucha actividad cinematográfica desde muchas décadas atrás, desde el principio del siglo XX. Conversamos con la historiadora Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional. Se empiezan los primeros registros, si quieren, artesanales de cine desde 1906, con la presencia de un italiano llamado Carlo Valenti, quien tiene la fortuna de traer una maquinita que permitía filmar por la mañana y proyectar por la tarde. Muchos de los registros de estas filmaciones se han perdido, pero se sabe que estaban orientadas a grabar actos multitudinarios y otros de la vida cotidiana de la gente. Es así que el cine de antaño en Ecuador pone en relieve nombres como los de Augusto San Miguel y Jorge San Ginés, entre otros. Toda la posibilidad esa del cine militante que la empieza Jorge San Ginés, por ejemplo, en el Ecuador, con Fuera de aquí, que ha sido una de las películas más taquilleras y más... taquilleras digo en el sentido este de haber sido usada en sindicatos, en organizaciones, en comunidades durante los años 70. En 1981 surge el que es quizás el primer hito de la cinematografía ecuatoriana, el documental Los Yeleros del Chimborazo, de Igor y Gustavo Goyazamín. Esta valiosa obra ha sido conservada y mejorada con tecnología actual en la Cinemateca Nacional, como podemos observar en este video. Años más tarde, en los 90, llegaría La Tigra, de Camilo Luis Uriaga, otro ícono del cine ecuatoriano. Mientras nadie la toque y ella viva en junta de ustedes, se salvará. Un poco radicalmente esa manera de hacer la película con una técnica sorprendente de fotografía, el uso de un guión serio, como el de Joaquín Gallegos Lara. Pero es la primera película ecuatoriana que recuerdo yo incluso, como espectador, que realiza una campaña de promoción impactante y que se conserva en la memoria. La Tigra es definitivamente una película también parte aguas del cine ecuatoriano. Estorrear es como si fuera por cuatro menores, loco. No vas a ser, no hay pluma, no hay más, ya tienen que tener más avicio, loco. Y el despunte definitivo del cine ecuatoriano como tal, llegó de la mano de Sebastián Cordero y su ópera prima, Ratas, Ratones y Rateros. La película con la que se inaugura esta etapa más prolífica del cine ecuatoriano y desemboca con la ley de cine. ¿Pero cómo evalúan los expertos el actual momento del cine ecuatoriano? El cine ecuatoriano se está consolidando como una cinematografía emergente en la región. Nos falta mucho todavía para hablar de una industria, por ejemplo. Santi tenía 17 años cuando tomó su última foto. Los expertos consultados coinciden en que otra película que marca la cinematografía ecuatoriana es el documental Con mi corazón en Llambo, de María Fernanda Restrepo. Es el atreverse a hacer esa película, si quieres, íntima, personal, es un documental de autor, pero que además de esta, absolutamente lograda en la perspectiva de un contexto histórico y social. En 2006 se crea la Ley del Cine en Ecuador, lo que da más impulso a la creación cinematográfica del país. Sin embargo, es inevitable preguntarse qué le espera a nuestros cineastas. Yo creo que el futuro es promisorio. El futuro creo que nos depara muchas más sorpresas y mucho más dinamismo. Pero al mismo tiempo creo que el futuro nos demanda más compromiso y una mejor estrategia. Ese promisorio futuro se ve alentado no solo por el apoyo estatal, sino por las posibilidades de estudiar cine ya en el país. Toda la posibilidad maravillosa de saber que hay ya cuatro propuestas académicas para estudiar cine en el país. Hasta antes de este siglo, del siglo XXI, los estudiantes ecuatorianos salían a la Argentina, a Estados Unidos, a la Unión Soviética, a Cuba, a estudiar cine. La historia del cine ecuatoriano nos muestra que con empeño y dedicación se puede triunfar y obtener reconocimiento haciendo lo que nos apasiona. Enseguida todos los detalles del DOC TV 2013, una ventana para el cine documental. Estamos en 30 Plus hablando de nuestro cine. El cine documental atraviesa uno de los mejores momentos en la historia de la cinematografía ecuatoriana. Uno de los hitos fue el documental de María Fernanda Restrepo, Con mi corazón en llambo, que sirvió para apuntalar la producción del país, tanto a nivel interno como externo. Otro de los films que recibió muy buenos comentarios en el Festival Encuentros del Otro Cine DOC es el documental La Muerte de Jaime Roldós, de los directores Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera. Ambos casos retratan el drama de dos familias y cómo cruzan transversalmente la historia de nuestro país. Quizás usted ya no recuerde el rostro de los hermanos Restrepo, pero su familia no los ha olvidado y no los olvidará jamás. El recuerdo de su brutal desaparición en manos de la policía ecuatoriana conmocionó a todos los ecuatorianos y 25 años más tarde motivó a su hermana María Fernanda Restrepo a rodar el documental Con mi corazón en llambo, un film que narra la historia de estos dos chicos que nadie debe olvidar. Y esta historia de mi familia yo no la podía contar en una ficción, porque en ninguna ficción cabe esta historia, porque la realidad es mucho más dura, más fuerte y más impactante que la ficción. Entonces la manera de narrar esta historia en mi caso era a través del documental. Él es mi papá. Desde hace 20 años protesta todos los miércoles en esta plaza. En 2012, contra todo pronóstico, este documental, a pesar de ser íntimo y familiar, marcó un hito en la historia del cine documental ecuatoriano al convertirse en un éxito de taquilla en las salas de cine, superando las 10 semanas de encarterera y los 180 mil espectadores. Lo que la hizo tan exitosa no es que es solo una película muy bien hecha, sino sentida desde el corazón. Con mi corazón en llambo de María Fernanda Restrepo. Evidentemente no es posible imaginar esa película si no es desde la narración y desde la voz y desde la memoria de María Fernanda Restrepo como la hermana de los hermanos desaparecidos. Si cualquier otro documentalista habría hecho ese documental, sería otra película totalmente distinta. El éxito de Con mi corazón en llambo puso en evidencia una realidad que hasta ese momento se había mantenido oculta. El crecimiento y desarrollo acelerado del cine documental en Ecuador. Estamos hablando de más de 40 proyectos documentales que han sido financiados, producidos durante este periodo. Muchos títulos tan importantes como por ejemplo Mi corazón en llambo, Abuelos, La muerte de Jaime Roldós. El avión se estrelló contra la cumbre del cerro Guairapungo. Otro documental que en su estreno del festival Encuentros del Otro Cine 2013 dio mucho de qué hablar fue la muerte de Jaime Roldós, del director Manolo Sarmiento, quien trata de retratar la otra historia no contada oficialmente acerca del fallecimiento del exmandatario. Yo creo que lo que la muerte de Roldós significa, además de cómo cambió el escenario político y cómo cambió el escenario geopolítico en la región, nos enseña cómo nos relacionamos los ecuatorianos con la memoria, con la transparencia, con la necesidad de hablar claramente y asumir responsabilidades sobre el pasado. Sebastián Cordero resalta la importancia de este documental. El tema de la orfandad, el tema de los personajes, sobre todo de Santiago, como un personaje importante y como de alguna forma metáfora del resto del país. Ahí también hay una búsqueda personal que también yo creo que le ayuda a trascender al documental más allá de simplemente un documento histórico. Al igual que Con mi corazón en llambo, la muerte de Jaime Roldós logra revivir pasajes importantes de una historia silenciada a propósito o desde el poder y destapar las dudas sobre lo que realmente ocurrió. En ese sentido, el documental lo que hace es tomar el punto de vista de los hijos del presidente, a quienes nadie les ha dado una explicación definitiva sobre lo que allí ocurrió, o las explicaciones que se han dado son insatisfactorias porque están llenas de vacíos. Ambos films son dos producciones de calidad que con excelente narrativa y fotografía consiguieron conmocionar el curso de las investigaciones que existían en torno a los dos casos, convirtiéndose así en un ajuste de cuentas con la historia, asegura Jorge Luis Serrano. Y es a través de este trabajo de archivo, de recuperar archivos y de hacer una auténtica pesquisa de fuentes que han implicado la producción de estos dos documentales, las que nos permiten, no solo a los cineastas contar con esas obras, sino a la sociedad en su conjunto. Sin duda, el apoyo del Consejo Nacional de Cine ha sido fundamental para el crecimiento y despunte del cine documental en Ecuador y para que producciones magistrales como estas puedan haberse consumado. Ha dado el impulso, uno, para crear, digamos, ese incentivo en la gente, de tener esas ganas, esos sueños de que ya hay un respaldo, un fondo de financiamiento para poder crear sus obras y que no se queden en un cajón. El formato documental es una propuesta cinematográfica que tiene muy buena acogida por parte de los espectadores y la visita masiva a los cines a ver estos documentales, así lo demuestra. No son superhéroes, no son intocables, no es gente absolutamente perfecta, hermosa, con unas vidas impecables, sino que es gente como uno, que tiene sus problemas cotidianos. A pesar de ello, apostarle al cine documental no es nada fácil, asegura Serrano, pues presenta dificultades al momento de su distribución en las salas de cine. Creo que el documental en particular tiene que generar una relación mucho más estrecha con la televisión, porque es difícil que un largo documental de 90 minutos tenga estreno en salas, el formato ideal quizás para la producción documental es un formato de 52 minutos. Con mi corazón en llambo, que como señal de protesta se pasa todos los miércoles en el cine 8 y medio y la muerte de Jaime Roldós, son dos documentales que demuestran que en Ecuador se hace cine y cine de calidad, dos films que seguirán dando de qué hablar a nivel nacional e internacional y que están motivando a que otros cineastas se animen a contar sus historias y a llevarlas al formato documental. Hablando de documentales, ya está en marcha el DOC TV Latinoamérica 2013, el programa de fomento a la producción y teledifusión del documental latinoamericano. Los cineastas ecuatorianos especializados en cine documental tienen hasta el 12 de julio para presentar sus guiones y participar en esta muestra regional, cuyo objetivo no solo es contribuir al desarrollo del cine documental, sino demostrar cómo la alianza entre el cine y la televisión enriquece el intercambio cultural de los pueblos. ¿Se imagina trabajar como espantapájaros todos los días de su vida? Esa es la tarea que realiza en México el campesino Alejandro Tapia, alias El Sapo, quien en época de cosecha, con su mirada y su oído agusados y un látigo hecho de cuerda, se dedica a espantar a los pericos y a otras aves que se nutren de los cultivos de arroz. Esta es una historia que cuenta el documental mexicano El Espantapájaros y que forma parte de las historias que se contaron en los documentales que se presentaron en 2011 en el DOC TV Latinoamérica, el más importante concurso de fomento a la producción y teledifusión de documentales en la región. En resumen, se hace un concurso en cada uno de los países que son miembros de esta red, se escoge un proyecto por país y ese proyecto, conjuntamente con los otros, o sea, esa cartera de proyectos se pasa, se difunde a través de una red de televisoras públicas. En el 2011, por primera vez, una producción ecuatoriana entre 16 países se hizo merecedora a los premios de la tercera edición de este importante concurso. Se trató del documental La bisabuela tiene Alzheimer del joven director Iván Mora. La película narra el encuentro entre su abuela y su hija en momentos en que la memoria de la niña se formaba y la de la anciana se desvanecía. La bisabuela tiene Alzheimer es la historia hábilmente contada de cómo nuestra vida se ha convertido en fragmentos de recuerdos que cuando los unimos se convierten en nuestra memoria. Y como eso es un camino por el cual todos, tarde o temprano, tenemos que atravesar, es una historia universal. Es por ello que el DOC TV pretende que propuestas cinematográficas como estas lleguen a ser difundidas en la red de televisoras públicas asociadas al programa. Acercar a la gente de cine y la televisión, establecer una cooperación real entre entidades que por lo general no cooperan, con un fondo mixto porque se financia a través de los canales de televisión y las entidades cinematográficas. Hace unos años atrás, por la escasa o casi nula producción cinematográfica en Ecuador, era impensable que el país formara parte de un organismo como el DOC TV y mucho menos que ganara un premio como este. Lisandra resalta que este concurso es una gran oportunidad para productores, directores, guionistas que ya tienen listo el guion de sus documentales y aún no cuentan con el presupuesto para su realización. Pues el ganador recibe 70 mil dólares y tiene 180 días para producir su película. Para participar básicamente se tiene que tener una idea inédita de un documental de duración de 52 minutos. El tema es libre, tiene que tener relación con el país de origen que presenta, por supuesto. El DOC TV Latinoamérica arrancó en el 2007 y este año, en su cuarta edición, como una forma de reconocimiento al cine ecuatoriano, se coordina desde Ecuador. Jorge Luis Serrano destaca la importancia que tiene este certamen para el fomento del cine en el país. DOC TV representa una iniciativa inédita, muy importante, de fomento a la producción de documentales con un premio de 70 mil dólares, quizás en el Ecuador es el premio más alto que existe para producción, incluso por sobre las convocatorias del Consejo de Cine, y que se amplía con la teledifusión de estos documentales realizados a través de la red de televisoras públicas de 16 países. Es decir, pudiendo llegar a un potencial de hasta 200 millones de personas. La convocatoria a los cineastas se realiza cada dos años, y en esta oportunidad los interesados tienen hasta el 12 de julio para enviar sus propuestas. Las bases del concurso para poder participar hay que bajarlas de la página web www.doclatinoamerica.org. Lisandra nos explica que la participación de los autores de los guiones es anónima, y los resultados del concurso se conocerán el 25 de agosto. Cada país va a tener un jurado nacional, donde van a llegar todos los que participan a la convocatoria, de ahí se escogen cinco, esos cinco pasan a un jurado asesor internacional latinoamericano, y de ahí vuelve al jurado nacional, y se escogen tres, se hace una sesión de pitch, que es básicamente donde tú postulas personalmente o defiendes tu proyecto personalmente ante un jurado, el mismo jurado nacional, y de ahí se escoge una idea. Diario de Piratas, documental boliviano que narra la historia de la adaptación de las mujeres bolivianas, que a partir del contrabando han encontrado un medio de subsistencia, y el documental peruano No hay lugar más diverso, que narra el viaje que realiza el Henry IX, una embarcación que sirve para el transporte de pasajeros y carga pesada por la Amazonía peruana, son dos de las óperas primas ganadoras de la tercera edición del DocTV 2011. Estos documentales, junto a la bisabuela Tiene Alzheimer, ayudarán a fomentar el intercambio cultural entre los pueblos, otro de los objetivos de este programa de negocios que acerca el cine a la televisión. Al rato que tú tienes una cartera de 16 documentales, una serie de televisión en el canal local, en donde puedas ver una semana una de Nicaragua, una de Guatemala, otra de Puerto Rico, otra de Argentina, otra de Bolivia, es sin duda un intercambio cultural importantísimo. Recuerda, si eres cineasta o tienes el sueño de serlo y ya tienes listo el guión de tu documental y no sabes cómo financiarlo, consulta las bases del DocTV 2013 y participa hasta el 12 de julio. No te quedes fuera. Hay películas que han marcado verdaderos hitos en la cinematografía ecuatoriana. Con Rata, ratones y rateros de Sebastián Cordero, el cine ecuatoriano arranca una nueva historia. Pero hay películas estrenadas premiamente que dieron mucho de qué hablar, como La Tigra de Camilo Lusuriaga. Ambas fueron reconocidas nacional e internacionalmente y se cuentan entre nuestras producciones más premiadas. El documental de María Fernanda Restrepo también puso el nombre del Ecuador en el mundo del cine y su documental Mi Corazón en Llambo ya cuenta más de 16 reconocimientos. Historias que nos muestran cómo somos ante el mundo, que hablan de nuestras dudas, temores y de las injusticias perpetuadas en esta tierra son, entre otras, las historias que han hecho al cine ecuatoriano a creador de premios y reconocimientos internacionales. El documental Los Hieleros del Chimborazo se alza como la más premiada de nuestro cine, con 24 galardones internacionales. El siglo pasado, en su década de los 80, también fue testigo del reconocimiento al cine ecuatoriano. En los años 80 también se premió al cine ecuatoriano, solo que mayormente del bloque, digamos, socialista. 25 años han pasado desde la desaparición de Santiago y Andrés Restrepo. Sus cuerpos aún no se encuentran, pero lo que sí ha obtenido la familia es una forma de hacer que nadie los olvide. ¿Quién podría hacerlo? Después de Mirar con mi Corazón en Llambo, el documental de su hermana María Fernanda, cuya valentía y sensibilidad para contar esta historia le ha merecido 16 premios internacionales y una mención especial en los más de 30 festivales en que la película se ha exhibido. Tres niños, buenos estudiantes, con salud. La vida iba muy linda y todo parecía normal hasta que todo fue normal. Y ya el guión es precioso, es motivo de un libro. O sea, es precioso por la construcción literaria, o sea, es precioso por la capacidad que tiene de descubrir esa historia desde lo más íntimo. Santi tenía 17 años cuando tomó su última foto. El nene tenía 14 y una energía interminable. 10 segundos. Solo esto me queda para recordarles una y otra vez. Sebastián Cordero, erigido quizás como el más destacado cineasta ecuatoriano, no es ajeno a premios internacionales. Películas suyas como Pescador y Ratas, Ratones y Rateros obtuvieron varios de ellos. Yo me voy contigo a Guayaquil. Yo puedo encontrar un comprador ahí. Que me cae bien, Cisa. A través de estas películas igual a la gente le gusta ver reflejado lo que es el Ecuador, lo que es nuestra identidad. Y en eso sí me creo que me he concentrado mucho en tratar de sacar elementos que sin caer en el estereotipo sí definan mucho quiénes somos y la diversidad de lo que es el Ecuador. Más allá de los premios, Sebastián tiene el reconocimiento de ser el único ecuatoriano en haber estrenado una película como parte de la competencia oficial del Festival de Cannes, el más importante del mundo. Lo hizo con su cinta Crónicas. Cuando Crónicas entró a Cannes, sí se me abrieron muchísimas puertas, hacia afuera sobre todo. Ratas me abrió un mundo aquí en el Ecuador. Y bueno, y a nivel de festivales también, evidentemente. Pero yo no sentí tanto la diferencia a nivel internacional como fue ya cuando Crónicas estrenó en Cannes. Mejor no hablar de ciertas cosas, es una idea presente en la mentalidad ecuatoriana y es también el título de la ópera prima de Javier Andrade. Su calidad la avala en cuatro premios internacionales. Tenemos hasta ahorita 55 mil espectadores que para una película de una censura de 16 años es bastante saludable, es un número bastante bueno. Los premios sirven para más que colocarlos en una repisa. Había decidido que yo era el hijo bueno y Luis, el hijo malo. Yo veo los premios como eso, como una catapulta para tener, para dos cosas, para explorar más temas, temas más interesantes sin preocuparme tanto de levantar el dinero. La madrugada de hoy, una embarcación de narcotraficantes se estrelló en Punta Velado. Definitivamente la importancia que tiene son avales. Un premio es un aval. Un premio es un aval a la calidad. Y esto es muy importante, obviamente, porque es un reconocimiento al trabajo muchas veces de tres, cuatro, cinco años. Cuando yo tenía 16 años, mi abuelo me dijo tú no te vas a morir nunca. Yo estoy descubriendo la inmortalidad. La vida y la muerte obsesionan a todos los seres humanos, pero pocos contarían una historia alrededor de ellas como lo hizo Carla Valencia en su documental Abuelos, otra obra de arte muy premiada. Yo creo que se atreve a ser honesta y se atreve a ser poética. O sea, es la posibilidad esa del cine realmente. O sea, apuntar no solo a la sensibilidad más primaria, sino también al alto sentido poético de que todos los seres humanos tenemos y algunas veces la vida o la educación o las instancias que nos disciplinan socialmente nos coartan. Historias que nos muestran cómo somos a nosotros mismos, que nos hacen vernos en nuestros complejos y fantasías. Historias de ecuatorianos premiadas por el mundo entero. Yo lo que quiero es mi plata. Tráete mi plata. La casa está hecha una mierda. La crisis, loco. Desde que el Consejo Nacional de Cine apoya el desarrollo del cine nacional, se escuchan nuevos nombres de talentosos directores y productores que perfilan un enorme futuro. Entre ellos destacamos a Diego Ortuño y Alfredo León, quienes están a punto de estrenar a nivel nacional su película Mono con gallinas, que trata de un joven que enfrenta la guerra de 1941. El largometraje se estrenará el próximo 6 de septiembre en todas las salas de cine del país. La carrera militar es motivo de honor y de mucho orgullo. Nunca se olviden de que ustedes están aquí para servir a su patria. Esta es una de las escenas más cautivantes de Mono con gallinas, un film escrito y dirigido por el ecuatoriano Alfredo León y que narra la historia de Jorge León Chávez, un joven que inesperadamente se encontró en el medio de la selva como un inexperto soldado durante la guerra entre Perú y Ecuador en 1941. El Mono con gallinas nace de una historia muy personal, muy cercana a mí, es una historia familiar en la cual un tío abuelo mío, digamos él vivió cuando tenía 18 años, vivió la experiencia de ser combatiente y estar involucrado en este conflicto territorial con el Perú y lo que él vivió de alguna manera fue una experiencia muy particular, muy difícil, a una edad muy corta. Diego Ortuño, productor de este film, nos explica por qué lo titularon Mono con gallinas. El nombre de Mono con gallinas hace referencia a los términos que utilizaban en esa época los ecuatorianos y los peruanos para referirse a sus enemigos. Los peruanos llamaban a los ecuatorianos monos y los ecuatorianos a los peruanos gallinas. En esta apasionante historia, Mono fue el tío de Alfredo, quien llegó al campo de batalla con una idea más romántica de lo que era ser soldado, sin saber a qué se enfrentaba, sin conocer quiénes eran sus enemigos los peruanos o gallinas y el por qué el conflicto armado entre ambas naciones. Porque él se metía con una idea más romántica del ejército, con esta nota de la elegancia del uniforme y del prestigio de ser oficial del ejército. Y en el fondo llega a ser un simple soldado más en el medio de la selva. Y ahí es como que recibe su primera bofetada de realidad. Mono con gallinas es la primera película de estos dos jóvenes, quienes a sus 27 años, en el 2007, iniciaron con este sueño cinematográfico por el cual estaban dispuestos a entregarlo todo. Empezamos en el 2007 y recién pudimos filmar la película en el año 2010. Entonces fueron dos años de estar consiguiendo el dinero para poder producir la película. Al ser una película de época, ambientada casi en su totalidad en la selva ecuatoriana, presentó varias dificultades para el rodaje, lo que elevó los costos de realización, hasta necesitar un presupuesto ambicioso que bordeaba los 500 mil dólares. Con viva emoción, Alfredo nos cuenta, sin embargo, lo duro y el reto que significó rodar en medio de la selva. Es un ambiente hostil, hay animales, el clima te cambia cada rato, llueve cuando menos te lo esperas, cosas que son súper complicadas para una producción cinematográfica. Pero yo creo que, sin embargo, fue muy llevadero y fue muy... funcionó muy bien, gracias al apoyo de todo el equipo que formó parte de la producción. Fue entonces que el Consejo Nacional de Cine y sus fondos concursables se convirtieron en el puntal fundamental de este film, que desde la escritura del guión ganó todos los recursos públicos al que podía ser acreedor. En el año 2007 recibimos los fondos para lo que es desarrollo del proyecto, que es la etapa en la que tenemos que terminar un guión y tener un proyecto que sea realizable. Luego, en el año 2008, recibimos los fondos para producción del proyecto. La producción del proyecto implica principalmente el rodaje, en el año 2012 recibimos fondos para postproducción. Mono con gallinas es una demostración que cuando un producto es de calidad no solo puede acceder a los fondos concursables, sino también a la coproducción extranjera, afirma Juan Martín Cueva, actual director del Consejo Nacional de Cine. Yo creo que el proyecto Mono con gallinas, por ejemplo, es bien interesante porque ha tenido un proceso de... para entrar a coproducción, al principio les parecía que era un poco por la temática y todo esto, natural que la coproducción se haga con Perú, finalmente no lo consiguieron, pero consiguieron la coproducción argentina. Ese tipo de experiencias, de ese tipo de puentes, antes casi no se daban en la cineautografía ecuatoriana. Durante el 2012, 42 óperas primas como esta alcanzaron los fondos concursables del Consejo Nacional de Cine, con un monto que llegó a los 700 mil dólares. Para Diego y Alfredo, una vez que lograron obtener los fondos, la responsabilidad de hacer una película de calidad fue aún más grande. Conseguir a los actores que estuvieran a la altura de este reto no fue nada fácil. Dar con René Pastor, quien a pesar de ser su primera actuación en cine, logró encarnar con total profesionalismo al personaje principal, tampoco fue fácil. Simplemente fue muy natural y es muy buena la actuación de él en la película porque es quien de alguna manera te lleva, te va guiando a través de sus emociones, de sus sentimientos, de las cosas que le están pasando a lo largo de la historia. Con el apoyo del Consejo Nacional de Cine, los directores y productores jóvenes y las óperas prima como esta ya tienen una gran oportunidad de desarrollarse en el país. Creo yo que es muy posible realizar películas actualmente en Ecuador, ya no es algo utópico. Para nosotros ha sido vital ganar esos fondos concursables porque si no, no se hubiera hecho Mono con gallinas o nos hubiera tomado el doble del tiempo. O quizás no se vería tan bien, ¿no es cierto? O quizás nos hubiera tocado usar menos equipos o tener menos actores. Esperamos que cuando se estrene Mono con gallinas, el 6 de septiembre, el público también lo premie con su asistencia masiva a las salas de cine. El Cine Nacional está lleno de gente positiva. Ella es guionista, actriz y ahora está presentando una nueva propuesta cinematográfica con la que espera demostrar todo su talento. Este es un homenaje a la gente que lucha por el desarrollo del cine ecuatoriano y que nos demuestra que en el Ecuador los buenos somos más. Mi nombre es Alejandra Coral, tengo 26 años, soy actriz, estudié en Barcelona Actuación y ahora en Quito estoy enfocada en desarrollarme como guionista. Es la pasión por la actuación que a esta joven ecuatoriana las llevó a ganarse tres papeles protagónicos en tres cortometrajes en España y empezar así su sueño como actriz. Ya está señora, un asesto para topar la hemorragia. El primero de ellos fue Refugio, en el que hizo el papel de Rosa, una joven inmigrante de clase baja que ayuda a morir a una mujer española racista que odiaba a los inmigrantes ecuatorianos. Me gustó mucho mi personaje porque era un personaje muy sumiso, muy lento, calmado, muy racional, como que pensaba mucho las cosas antes de decir y hacer. Simona, está muy mal. Por la brillante actuación en este cortometraje, Alejandra se hizo merecedora a otro papel protagónico. Esta vez fue en el cortometraje El Olvido. Ahí ella hizo de Marta, una joven que luego de la muerte de su padre logra reunirse con su madrastra y a raíz del dolor que sufren las dos surge entre ambas una nueva amistad. Alejandra admite que este cortometraje es su favorito y explica por qué. Porque es muy íntimo. Hay muchos silencios. Yo como actriz disfruto mucho de los silencios, de las pausas, de las miradas, de los gestos pequeños, de los detalles. A pesar de que a su corta edad a Alejandra no le ha ido mal en sus primeros pasos en la actuación, ella decidió paralelamente incursionar como guionista. En principio, con esto que te cuento de sentir que bueno, sentarme a esperar a que me llamen para un papel, dije bueno, pues, ¿por qué no escribir un papel? O una historia, no necesariamente un papel, pero una historia en la cual yo pueda participar. Entonces, por ahí me interesé en estudiar guión. Porque dije, bueno, voy a hacerlo por mí misma. Su primer guión lo escribió en España. Fue de un cortometraje que logró llevar a la pantalla grande. Ahora trabaja en la corrección de su segundo guión. Se trata de un largometraje titulado Al otro lado y que aspira a empezarlo a rodar en el 2015. Su máximo sueño es convertirse en actriz de su propia película. Es una película sobre un drama personal familiar, sobre una mujer más o menos de 30 años que vive ya 10 años en España, tiene una buena vida. tiene la vida hecha y su papá acá en Quito enferma y se pone muy mal. Entonces le llaman y ella decide venir, pero en principio viene a visitarlo. Y esta visita se va prolongando, prolongando, prolongando porque se va dando cuenta que su papá en realidad está muy mal, no se lo dijeron y se está muriendo. Entonces esta muerte le hace quedarse acá. Celos fue otro cortometraje en el que trabajó Alejandra realizando el papel de una joven lesbiana en medio de una relación tormentosa. Es darnos cuenta qué es lo que le apasiona de la actuación y por qué es su prioridad. Cuando tienes una cámara muy cerca y tienes que demostrar tristeza o tienes que demostrar una ligera preocupación, pero tienes que hacer mínimos, mínimos movimientos, mínimos gestos con el rostro, yo los disfruto muchísimo porque una mirada te dice mucho más que no sé que cualquier otra palabra que estés diciendo. Alejandra reconoce que empezar en la carrera cinematográfica no es nada fácil, pero ella asegura que como todo en la vida es cuestión de determinación. Yo he aprendido que no necesariamente depende del lugar ni de dónde te formes ni con quién, sino de realmente lo que uno quiere y está dispuesto a hacer. En ese sentido yo quiero actuar y a la vez me encanta el cine y quiero estar en todos los procesos que se pueda del cine y cómo no, hacer una película es mi sueño. Entonces, juntar todas esas cosas y decir, bueno, no me voy a sentar a esperar que las cosas pasen sino actuar por mí misma. Fue precisamente esa determinación la que les llevó a estar a punto de participar en una película de Robert De Niro. En una ocasión me seleccionaron para, bueno, era un papel figurante, era como un extra pero era una película donde iba a salir Robert De Niro entonces lógicamente con tal de estar rodando con Robert De Niro aunque sea de árbol yo ya quería estar. Por su talento, capacidad y su determinación para ir en busca de las oportunidades y de la conquista de sus sueños es que Alejandra nos demuestra que en Ecuador los buenos somos más. Queremos seguir enriqueciéndonos con las historias positivas por eso escríbanos a 30plus arroba teleamazonas punto com también puede escribirme a mi twitter arroba Janet Inostrosa. Seguimos con nuestro programa donde se puede ver gratis, gratis, cualquier película ecuatoriana desde las más recientes hasta las más antiguas eso es algo que lo tiene que saber. Si usted quiere disfrutar del cine nacional pero no sabe cómo puede acudir a la Cinemateca Nacional en la Casa de la Cultura Ecuatoriana donde de forma gratuita puede observar películas ecuatorianas de todas las épocas y géneros. Este espacio atiende de lunes a viernes desde las 8 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde. Las producciones nacionales poco a poco se están ganando el respeto del público ecuatoriano. que reconoce el talento nacional y está abierto a ir a apoyarlos a las salas de cine. Si nos comparamos con México, Argentina, Brasil, nos dirán que estamos en pañales y probablemente sea cierto pero lo importante es que el cine ecuatoriano ya no está reservado para un par de locos que lo arriesgan todo para sacar adelante sus producciones sino que hay espacio para que muchos cineastas demuestren su talento y vean en el cine un espacio con futuro. En este país en donde podemos morirnos de cualquier cosa menos de aburrimiento, se producen historias increíbles que pueden ser aprovechadas por directores, productores y realizadores para convertirlas en películas de gran éxito. Hay que destacar que sin el apoyo del Cenecine esto no sería posible. Aunque faltan recursos con los que hay varias producciones que antes solo formaban parte de un sueño imposible de cumplir, ya se están llevando a cabo y nuestro cine está empezando a escribir una nueva historia. La próxima semana en 30 Plus. El mundo de la ciencia médica avanza cada día. Enfermedades como el neumococo ya pueden ser prevenidas con una nueva vacuna. Conozca sobre el primer trasplante de corazón artificial realizado en México y en nuestro país ya existe un tratamiento que puede mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer de colon. Novedades médicas. La próxima semana en 30 Plus. Hasta la próxima.